¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del DeLorean más potente del mundo porque esconde debajo de su capó un motor tipo V6 de Kia que posee 630CB. Y bueno, esta preparación localizada en el estado estadounidense California corrige y de qué modo uno de los puntos flacos del DeLorean con el bloque de un Kia Stanger. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como ya se mostró en otra ocasión en recopilación de los automóviles más famosos del cine y la televisión, el DeLorean DMC-12 es uno de esos vehículos que nunca puede faltar en una lista con los automóviles más famosos y especiales del séptimo arte. Incluso fuera del cine el famoso DeLorean, popularizado por la saga Back to the Future, la cual acá en Hispanoamérica se llama Volver al Futuro y se llama en España Regreso al Futuro. Se hizo un nombre que perduró hasta el día de hoy. Sin embargo, pese a ese aura, es innegable que no hubiera un automóvil mucho menos perfecto. De hecho, uno de sus principales puntos débil era sin duda su motor, que era un bloque de 2,8 litros tipo V6, fabricado por las francesas Peugeot y Renault y la sueca Volvo, que apenas tenía como potencia 130 CV. Bueno, como sabemos, los dueños y amantes del DeLorean DMC-12 lo sabían y por eso a lo largo del tiempo se conoció una buena cantidad de preparaciones con motores mucho más capaces, como los famosos tipo V8 de Chevrolet. Sin embargo, uno de ellos llegó bastante lejos, al menos al nivel de potencia, como esta preparación de Otsuka Matswell Design para RAID Performance, ubicada precisamente en la ciudad de San Diego, en el estadounidense de California, que usa un motor biturbo de 3,3 litros tipo V6 del Kia Stinger GT, del que consigue sacar más de 600 CV como potencia. Bueno, la elección de este motor tampoco habitual en las preparaciones se debió al buen resultado que daba, incluso realizando derrapes, porque Nick Reed, el afortunado propietario de este vehículo y de RAID Performance, trasplantó con la ayuda de OMD este nuevo motor a su DeLorean, añadiendo toda una serie de piezas y elementos nuevos y fabricados para aquella ocasión, entre los cuales se encontraban unos intercoolers hechos a medidas mucho más atractivos que los de un modelo F40, nuevo colector de admisión, nueva configuración del sistema de inyección, nueva transmisión para soportar la nueva cifra de potencia, sobre todo dos turbocompresores gemelos marca Garrett. De este modo, el nuevo DeLorean de Reed mostraba en un banco de potencia unos 487 CV en la rueda, lo que traducido al motor comparándolo con un Ferrari 458, daba como resultado una potencia en torno a los... Tenía como potencia 630 CV y tenía como par máximo 664 NM, lo que hacía que el mismísimo Reed reclame, a falta de dos candidatos, el título del DeLorean más potente del mundo, teniendo, más teniendo en cuenta que esta nueva bestia es capaz de... de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,9 segundos y como aceleración de cuarto de milla 11,8 segundos. Aparte de todo eso, también se instaló otras mejoras a nivel de chasis como una suspensión Coilover de KWB o una pinza de freno del Ferrari 348 Challenge con discos marca AP Racing. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.